...nos presentó Líderes de la Actuación y hoy vamos a ver cómo mordió el polvo y esta mujer vaya que la sufrió. Vamos a ver parte del drama de su vida y luego ya platicamos, ¿va? Venga. La carrera de María Sorté es amplia y variada, con éxitos y fracasos, pero pocos saben que detrás de las pantallas vivió una verdadera historia de drama y sufrimiento. Perder un hijo en un foro, dentro de una escena, en ese momento... Dentro de una escena así sangrando, Lucero va y me lleva al camerino, al baño y entonces ya mandan por mí una ambulancia. O sea, son cosas que te han pasado y que son muy duras, porque es muy duro. El perder un hijo, aunque esté así chiquitito en tu pancita, pues es una vida. Entonces, para mí sí fue muy doloroso. No pensé que el licenciado Ontiveros besara a un hombre con semejante arrebato. Papá, no déjame explicarte. ¿Esta era la cita urgente que te llevó a México? Con la muerte de mi hermano, porque cuando tú le dices a tu mamá, vete tranquila, yo me voy a hacer cargo de los muchachos, porque no sé qué, no sé qué tanto. Y un jovencito de 16 años te dice, déjame ir, déjame ir, es que necesito ver a mi novia, y déjame ir y no sé qué. Y se va con mi otro hermano y le pasa esto. O sea, es un golpe. Te has de haber quedado hasta con la culpa. No, 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 con culpa, con este, muy enojada. Las desgracias llegaron una tras otra. Me pongo a cantar, me va muy bien cantando, hago un disco con Bebo Silvetti, hago un disco con el Buki, me va muy bien y Sass muere el hombre con el que había pasado 22 años de mi vida y otra vez todo se me descompone. Y entonces decido ya no cantar porque justamente le había dedicado el disco a él. Pareciera que tu vida está llena de agridulces, de sin sabores agridulces. Unas cosas llegan, pero otras durísimas se van. Pero eso es una cosa. Se muere alguien, pero llega un nuevo ser a tu vida. Exacto, o sea, sí, 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 sí. O sea, yo pienso que todo está en las manos de Dios. Cuando tú ahora sí te pones flojita y cooperando, él solito te va llevando. Después de una fuerte crisis, hizo las paces con Dios y resurgió como el ave Fénix. Es que tú tienes que vivir hoy. O sea, no puedes tú estar viviendo ni de tus fracasos, ni de tus sufrimientos, ni de tus éxitos que tuviste anteriormente. O sea, tu vida es hoy. O sea, hoy estamos aquí, tú y yo, y te estoy dando lo mejor. Y esto es nuestra vida, porque si estamos pensando en lo de ayer, eso ya no tiene remedio.